Hay para la vida, palmada. Menuda palmada. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy el Cate y hoy toca nueva serie. Como ya podéis ver aquí en la pantalla, se trata de Marvel Avengers. Lo estoy jugando actualmente en ordenador y la idea es pasarnos la campaña y dependiendo de la recepción que tenga por vuestra parte, puede jugar ya a los segundo, tercer y cuarto acto, incluido el de Wakanda. Si estáis viendo esto en YouTube y os gusta el contenido, acordarse de darse un grandísimo like y suscribiros al canal. Así que sin más demora, nos venimos aquí a Operaciones y la que nos interesa es la parte 1, que es la de Reunions, la campaña original. Vamos allá. Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más. Poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más... grande. ¡Ya vio el puente, Abu! ¡Mira! Esta es Kamala Khan, Miss Marvel. ¡Ah, que esto no se recline! Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden, Dorado, si es rojo? El juego se ve espectacular en realidad. Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia, y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Bueno, es de cabrona. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. Ahí te imaginas. Y el ganador. Para el mejor fanfic que es para... Los Avengers contra los malvados lacartos de cloaca por Kamala Khan. ¡Y el público se vuelve loco! Kamala Khan es Marvel, que por cierto, hará su aparición, si no me equivoco, en el hecho cinematográfico de Marvel, en la película de Capitana Marvel 2, que se llamará The Marvel, si no me equivoco. Algo del estilo. Que vaya, que será coprotagonista junto con Capitana Marvel en esa película. Buenas, Dan. ¿Qué tal? Hoy iniciamos serie. Si quieres, saluda a YouTube. Llega justo a tiempo en el comienzo de la aventura. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Esto lo vamos a hacer un poquito rápido. Llega aquí. Tenemos aquí al Capi. Tenemos aquí a la Viuda Negra. La de los Vengadores, no la de Wakanda. Si entendéis la referencia. Thor. Hijo de Odin. Tenemos aquí al señor Hulk, Bruce Banner. Y a Tony Stark, Iron Man. Hablamos con la tía esta. A ver qué nos dice. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. Los Khan. Genial. No se pierdan nuestra gincana de cómics. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco B. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. Nunca es bastantes cómics. A ver. Misión. Vale, pulsar para activar. Muy simple. Ok, simplemente hay que buscar los cinco cómics aquí en el evento. El de Hulk. Hay que pulsar y... Placa. Hulk aplasta. Primer cómic... Lo tenemos. Los cómics te sirven para mejorar de stats también. Cachis. ¿Estás bien? No. Ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye, si te sale RP, ¿quieres cambiarlo? ¡Ja! ¡Claro! Igual. Nos vemos luego. Vale. Él tiene el de los Vengadores con Thor. Y deberíamos de encontrar a nosotros. Uy. A ver. No. Este se ha acabado. Toma y aguanta. ¡De repulsores! ¡Oh, tío! Como mola. ¡Esto mola un montón! Se supone que esto es un evento en lo que invitan a los artistas, los fans artistas. ¿Qué atrocidad es esta? Primera aparición de Thor. Ahí lo tenemos. ¡Oh, ostras! ¡Oh! Discúlpame. Eres muy pequeña. No te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Curioso los diseños de los héroes que eligieron para el juego. Un rayo de mohones de alta densidad. Guante repulsor martes. Sí, sí. El primer amor de Tony. Totalmente. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Todo el que lo soy. Un arma de verdad. Que no necesita mejor. Ahí flexeando de martillo. El pique de estos dos siempre... Siempre ha estado, ¿eh? Un héroe debe empezar por algo. ¿No? Sí. Por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. Ya estaría flipando también, ¿eh? Algozinante. La verdad. Comics. Premio. Concentración. Los cómics. Vamos a ver. Todo ahí. Más cómics. Más cómics. Aquí. ¿Qué tenemos? También se han acabado. Nunca falta el típico capullo. Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. Típico capullo americano. Cuanto a la gente. Y la prensa. Esa es la típica motivada, claro. Cuando todo el mundo te diga que te muevas. Tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad. Y decir no. Muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién la dejó? ¿Un fan lo sabía? Un poquito repelente, ¿eh? Lo que tú digas. Larguémonos. Está el capullo y la repelente. Bueno, y la típica que solo pone cara. No ha dicho nada. Lo único que ha hecho la amiga es... Las gilipollas. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo. Mostraste mucha valentía. Grande, Capi. Grande. Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Le habría gustado conocerte. Perdón. Eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. ¿Tu historia tenía las cloacas? ¿Los lagartos de las cloacas? Sí. Sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. Empieza lento, pero ahora coge ritmo, ¿eh? ¡Cómo mola! Deberíamos ir al escenario. La vida negra. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Lo he visto. Lo he visto. Sí, estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en Biles Lagartos. Gracias por esos beats, Dan. Te agradece, amigo. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Midra. Eso fue... muy fuerte. Vayamos al escenario. A eso tenemos el apoyo suficiente y me hago la campaña y todos los DLC. Incluido el de Wakanda, que es el que más ganaré tengo. Black Panther Forever. Vamos a buscar. Martillo. A levantar, a levantar, a levantar. Es digna. Ser casi digna ya está bastante bien. Toma tu cómic. Vale. Ya tenemos el de Thor. Y otro cómic para mí. A ver, ¿cuántos nos quedan? Nos queda el A y el C. Vamos a la... Ha hecho un poquito de introductorio, ¿eh? A la prota. Que realmente la prota de este juego es Kamala Khan. O sea, es esta chica. Una apuesta arriesgada. Vale. Apuntamos. Coño. Aquí simplemente... Aquí simplemente... De hecho, en mi anterior partida, cuando salió el juego, con quien más jugaba, era con la viuda negra. Era del gameplay que... de lo que más me gustaba. Muy de armas a distancia. La verdad que cada personaje tiene una jugabilidad muy distinta el uno del otro. Otro más. Vale. Este nos faltaría este, pero seguramente tengamos que encontrar, si no recuerdo mal... El repe de Capitán América. Vamos para allá. Ojalá una convención así, vamos. Sería epicardo. A ver. Por aquí. Ahí tenemos. ¿Cuándo es que está bien escondido esto? Son esos científicos de las pantallas. El Terrigeno era para la gente. No un juguete para ricos. Aún puede serlo. Pero tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Persona importante también. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. No voy a spoilear. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. No lo ves. Estamos muy cerca. Aquí estás. Bruce. Bruce Banner. Hasta mañana desapareciste. Hulk. Siempre hay trabajo que hacer. Beso ahí, medio sospechoso, ¿eh? ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del... Del reactor. Puede que... Nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí. Cómo no. Gracias. Lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Oh, oh. Me he perdido. Ya. Volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Oh. Esto ya lo tengo. Un momento. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. A este no. ¿Qué nos dice este? Hola. Tengo el que querías. Guay. Pues sigue este. Un placer hacer negocios contigo. Listo. Los tengo todos. Ahora toca subir a ese palco. Bid. Primer objetivo conseguido. Yo lo que quiero ver son los cómics. Aquí ver cómics. A ver. Avenger Assemble. Vengador reunido. De 2012 no lo tengo. Digo, en la real life, ¿eh? Este obviamente no. Vengador del secreto de 2013 no. Los Vengadores de 1963 no. 64 tampoco. De estos no tengo ninguno. Hay muchos de los que salen en el juego que sí que tengo en mi biblioteca aquí detrás. Vamos a seguir con el juego. Director, no le preocupa que el reactor de suel y transporte sea incapaz de contener ese terrígeno. No sabemos nada de mí. No seguiríamos adelante si no fuera completamente seguro. El Quimera ofrece la seguridad y la protección de los Avengers y Shield combinados. Gracias. Ya verás cuando se lo cuente a Bruno. Oye, niña, ten cuidado. Oh. Vale. Ok. Reúnete con Abu en la entrada VIP. Aquí. Ahí está Abu. Beta, este ascensor lleva a tu palco de luz. Pero requiere el escala. ¡Ábrete, sésamo, señores de los cómics! Coño, el Abu va flechado, ¿eh? Grande Abu. Buen bigote. Este es el mejor día de toda mi vida. Primero, tenemos que conmigo. ¿Capi está hablando? ¿Qué hacen que nosotros, los héroes, parezcamos más impresionantes de lo que somos? También desvelamos una nueva fuente de energía limpia llamada Terrigan. Terrigan. Le comentan que es muy poderosa. Nos explicará cómo funciona el hombre que lo descubrió todo. El doctor George Tartan. Gracias, Capi. Capitán. ¿No es? El Quimera recibe la energía de un nuevo mineral. El Trenjan. Hace tres años encontré una extraña. Una extraña en roca. Sí, en la bahía de San Francisco. Tras varias pruebas, estaba claro que el mineral. ¡Hola, San Francisco! Se veía venir. No falta buena gente, buena comida, pero sí apartamentos. Ya estoy trabajando en eso. Muy chula. ¡Vaya! Qué cabrón con mi estar. Algo anda mal, ¿eh? Tiene mala pinta. Deberíamos salir. ¡Vamos! Bien, Abu. Te he visto rápido ahí. Ahora vamos a tener un poquito de acción. Demasiado grande para ser un accidente. No existen los accidentes. Thor, Tony Hidame. Enseguida. No te quedes atrás. Prepara el Queen Jedna. Por si acaso. Voy. Grande, Capi. Grande. Momentazo en Endgame. Cogiendo el martillo. Vamos a darle caña. Thor, despeja un camino por el puente. Vale. Empezamos con Thor. Ahí está el tío. A ver las mecánicas que tenemos. Tenemos ataque normal. ¡Pum! Su combo. Vale. Círculo para esquivar. Fuera. Vale. Triángulo. Bueno. Y para ataque pesado. Ok. Me sirve. Y fuerte. Vale. Tenemos de momento esquivar. Ataque flojo. Y ataque fuerte. Mantén y para regresar. Ataque poderoso. Ok. Hasta aquí todo bien. Para apuntar. Y tiramos. Thor. ¿A quién nos enfrentamos? No se han presentado. Vale. Esto es puro God of War. ¿Eh? Llamaré a la comandante Hill. Capi. Han elegido atacar hoy por algo. Estoy de acuerdo. Me quedo en el Quimera hasta que averiguemos qué está pasando. Por favor. Eh. Aquí hay que ayudar. ¿Está herido? No. Solo atrapado. Por suerte. Soy poderoso. Y que lo digas. Guaperas. Ah, vale. Era ahí. Vale. Thor no está mal. Bien. Vamos combinando golpes. Saltamos un poco. Vale. Si yo dejo pulsar, no puedo volar. Vale. Ya nos enseñarán los demás golpes. De momento vamos a ir improvisando un poco. Vale. Momento. Tony Stark. LB para activar habilidad. Vale. Esto es como un grupo bastante tocho. ¿Acaso te sorprende? Uh, gallito. Me gusta. Ok. Nice. Ahí va. Se ve del mamazo el juego. Uh. ¿Qué ha pasado? Escudos. Singular. Vale. Esto es con ataque fuerte, me imagino. Efectivamente. Con un ataque fuerte. Wow. O eso también funciona. Hostias. El detalle se queda ahí con el martillo pegado al pecho. Vale. Ahora nos toca controlar a Iron Man. Opa. Vale. Aquí disparamos simplemente. Aquí vamos con círculo. Por lo que veo. Vale, vale, vale. Visualmente el juego... Juego bueno, ¿eh? Vale. Extra este peli de serie B. ¿Cuál me ha disparado? A ver, con Tony. R para apuntar. RB para activar monorayet. El convoy llevaba prototipos secretos de Shea. Furia está localizando... Esto obviamente vuela. Podemos ir más rápido. Atacar en el aire. Triángulo para disparar. Podemos ir volando e impulsarnos para... Para atacar. Esquivamos. No me quito la sensación de que van por delante de nosotros. Aquí pasa algo más. Le disparamos y... No nos deja terminar. Muy bien. ¿Quién fue el genio que les puso torretas a los camiones de Shield? Vaya. Fui yo. Estuvimos torretas. Fuera. ¿Qué está pasando allá abajo? Y ahora por los voladores. No, nada. Todo va de maravilla. Espero que no tengan... Lo retiro. Tienen tanques pulsar. Capi, esa nave no está lista para volar. ¿Por qué se mueve? Alguien ha iniciado los protocolos de seguridad. Es el piloto automático del Quimera. No podrás solo. Vamos a volver. Negativo. Asegurad el puente. Esas armas no pueden entrar en la ciudad. Recibido. Te toca, Bruce. Sí. ¿Momento Hull? Sí, creo que sí. Me enfadaste. Bien, ahí. Vale. ¿Mantener eso para agarrar? Vale, o sea, puedo agarrarlo y aplastarlo. Venga, toma por culo. Menudo bestia. Esto es una pasada, ¿eh? Controlar a Hulk. Vale, podemos saltar. Vale, vale, vale. La rampita, obviamente. Y vamos y ejecutamos. Y aplastamos. Va un poquito tosco. Pero bueno, es que es... No, pero mola, 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 mola. Me gusta, ¿eh? Vamos allá. Momento plataforma. Jugarlo. O sea, con mando en mano es una pasada, ¿eh? Ahí para la vida. Palmada. Menuda palmada. Este te da con la mano abierta. Este puede con Vasily, ¿eh? Madre mía. Pídasela. Tenemos a un Hulk que habla. Vaya pique que traen, xoto. Wow. Nad, va a destruir la ciudad. Repítelo, Capi. No te... Escucho. Nad, ¿me recibes? ¿Qué? ¿Qué? No te toca a un Capi. Ejecución. Nice. El Capi me gustaba mucho también jugar con él. Un cuerpo a cuerpo. Obviamente. Tarleton, ¿estás ahí? Están cortando las comunicaciones. Capitán, tenemos un problema. No sé, no. Intentan secuestrar el... Cuando salga el de Guardián de la Galaxia, jugaremos también, ¿eh? Se lo tengo ahí apuntado. Al final de este mes. Wow, me encanta ese golpe. Es triángulo. Y embestimos con el escudo. Wow, vale. Ahí me ha dado. Y ahí embestimos. Fuera. Necesito novedades. El reactor no se estabiliza. La estructura molecular terrígena se rompe y forma un gas. Hay algo debajo que insufle energía al reactor. Extraordinario. Es complejo de científicos los que vamos. A ver qué tenemos, por ejemplo. Luego hablamos. Con estos dos puedo. Ejecución. De momento a quitarlo los de en medio. Se puede lanzar el escudo también. Fuera. Vale, habilidad definitiva. Turmodo al carajo. Si podéis oírme, el convoy transporta una bomba de disrupción sónica de tal. El enemigo pretende detonarla en la ciudad. Nos caemos. Repito. Una bomba sónica. Asegurad el activo de inmediato. ¡Vamos! ¡Apustos del car! Puedo ver. ¿Quién nos faltaría por probar? La vida negra, ¿no? Dash Master está confiando. Vamos allá. Creo que nos tocará la viuda, ¿eh? Dash Master. Necesitamos el detonador. Si la bomba explota, licuaría todo en 15 kilómetros a la redonda. Bueno, no hay que esperar. Efectivamente, nos toca la viuda. Vamos allá. De un antiguo agente de China a otra. Sigue del mismo. Momento plataforma. Vamos a pegarle de hostias ahí. Toma. Te he asegurado la base del puente. Chicos, recibo lecturas sísmicas extrañas. Tony. Camión. Lo tengo. Qué puta pasada. Hemos cogido el mando, ¿eh? El detonador. El detonador. A ver. Dos veces para esquivar. Vale. Vale, hay que dispararle. Esquivamos. Esquivamos. Eso no es tan fácil. Vale. Lo que pasa es que creo que con este enemigo no podíamos abusar de un solo movimiento. Pues si no se lo aprendía. Y ya era como inmune. Por ahí. Toma. Estamos dando una buena paliza, ¿eh? RT para usar el gancho de la viuda. Vale. Tiene que ser frustrante ir siempre un paso por detrás. Anda detrás del quimera, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con él? ¿Venderlo al mejor postor? Busco algo mucho más valioso. ¿El qué? No quiero arruinar la sorpresa. Le queda poquito, ¿eh? Le queda poco, le queda poco. No. No. ¿Ires tratando de juntar las piezas? ¿Te rinde? Ni lo sueñes. Coño, se ha puesto en modo Super Saiyan. ¿A dónde te ha llevado tu investigación? Aunque no eres el cerebro detrás de la operación. Y esto huele a distracción. ¡Basta de charla! Vale, esto es una de las habilidades de la viuda. ¿Qué pasa? ¿No te gustan las sorpresas? Ejecución. No te metas con la viuda. ¿Qué pasa con la viuda? ¿Qué está pasando aquí? La ciudad se derrumba. Malditos años nos han jugado. Steve, puedes oírnos. Sal de ahí ahora mismo. ¡Veta! Ella ha inhalado el gas. ¡Viva la leche! ¡Viva la leche! Por menudo comienzo, ¿eh? El Capi murió El Capi murió Los Avengers son una amenaza para la sociedad Una vez prohibida su actividad, los poderosos héroes se separaron Pero de la tragedia nace la esperanza Tras la liquidación de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima del A-Day Y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día Pero yo no estaba cerca del reactor Y no tengo respuestas Aún así prometo que... Aprovecharé esta segunda oportunidad para que todo el mundo esté seguro Ima encontrará la cura para la enfermedad inhumana Inhumanos Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad Quizás sea muy optimista Muchos critican las tácticas de Ima El llamado ejército de la resistencia crece cada día Aquí Phil Sheldon, informando en directo en el aniversario del A-Day Mueve la revolución aunque la tengan delante de los narices Venga ya... ¿Dónde os habéis metido? Aquí tiene que haber alguna pista Esto promete Si la adivinas, cópialo todo Te encontraremos Así me gusta ¡Hala! Stark Retro Eso es varios años después ¿Vas a ir al retiro en la mezquita en un par de horas? ¿Aún estás a tiempo de alcanzarlas en el bus? ¿Era esta noche? Kamala, ya te lo he dicho Ir al retiro será una buena oportunidad para... Alejarte Que te pegue el aire, reírte Nakia se llevará un buen chasco si no vas Tienes razón ¿Me lo pensaré? Bien El Abu como es Muy bien Habrá helado Oh, y además Nada de chicos Será genial ¿Qué tal, Díaz? Estamos aquí liados con el Avengers Yo más No lo entiendes Vale ¿Por dónde iba? Pista de la contraseña Primera ¿Primer amor? Mmm Pepper Potts No Vamos, Kamala Tú puedes Ah, ya Claro Identity Moonbeam No Leches Con el poste de la Capitana Marvel, eh Ojo Easy No puede ser Oh, qué fuerte No me lo creo Vale Cópialo todo Bendito sea tu exceso de ego, Tony Stark Te hackearon No, no No, no, no ¡Oh! ¡Me lo ha frito! Sé que tengo algo Lo comprobaré en la base Parece que ha alborotado al gallinero Tengo que ir a la base para ver lo que hay en esta memoria Muy bien, amigos Si estáis viendo esto desde YouTube Cortamos aquí el primer episodio Espero que os haya gustado Muy cinemático todo Buena intro, en mi opinión, de lo que va a ser el juego Presentación de la protagonista En parte de, bueno, de los protagonistas Que son los Vengadores ya conocidos Y sin más, si os ha gustado el vídeo Dejarse un grandísimo like Suscribirse al canal Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete al canal!